Es que nos sorprende todo el tiempo Julio, te superas vos mismo esta comida, fue algo que yo no sé, yo no sé. Pero ojo, porque no solo en la cocina es así. Du solance, du solance, du solance, du solance. Bueno, fue para tanto chicos, fue un simple entrecote de cordero con moutarde de Dijon a la higiene. Viste como poner los labios cuando hablan francés, hacelo de nuevo. No, pará, no, soy un pelele, pará, décelo de nuevo. No, ça va, ça va, ça va. No hablan francés, no vuelves loca. Bueno... ¿Y vos, tía, hablás algún otro idioma? O roja y ju. ¿Qué es eso? Es guaraní, campanita, es la lengua del paraíso de Mahoma según los conquistadores. ¿Y qué es eso? Es algo de lindo, no te lo puedo decir con palabras. ¿De dónde habrás aprendido esas cosas vos? No, no sé qué chancha es, es... no. No, no, es una talla de madera que está escrito y a mí me lo dieron para restaurar. Por eso yo te lo puedo decir. Ay, tía, cuántas sorpresas que escondés, ¿eh? Vos sos como una novela. Qué rica que es. ¿Con qué me vas a sorprender mañana? Mejor no te lo digo, no sé. ¿Por qué no? ¿Te la muestro? ¿Qué cosa? No, y la talla de madera. ¿No quiere que prepare un poquito café? Eh, yo, gracias, pero mañana tengo que levantarme temprano porque tengo que operar, así que... Ay, cierto. Yo también. Ajá. ¿Vos operaste? No. Mañana tengo un simulacro de desfile. El profesor quiere que nos cambiemos a velocidad. ¿A velocidad? Si querés que sea tu asistente, yo te saco la ropa rápido. Bueno, alors, alors, bonne nuit, bonne nuit, à toutes les... Ay, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Que me ama, que me quiere y no me puede olvidar, que me puede despedir de la cama bajo la capacidad. ¡Se quiere tocar! Bueno, tía, yo me voy. ¿A dónde te vas? ¿Cómo adónde? ¿A mi casa? ¿Y voy a ser el asistente mañana o no? Ay, me encantaría, tía, pero la verdad es que no se puede. Ay, bueno, no importa. Besito. Besito, chao. Ay, me olvidé de ayudarte a levantar la mesa. Es importante y soñé con vos. ¿Cómo conmigo? Con los angelitos. Ay, dulces. Nos vemos. Suerte para la vida, chas. Ah, los angelitos, qué papel de boludo. ¿Podés creer? Me quedo adentro. ¿Qué cosa? El llavero. Ay, y bueno, te quedaste a dormir acá en el diván. No, no hace falta, la tuya tiene un juego. Sí, pero está haciendo la nonona. Muy bien, despertalo, dale, fuerza mayor. No, porque no puedo, porque mañana se opera. La toya, Julia dirás. No, la toya. Tomó la decisión del gran paso, se va a sacar todo lo de abajo. Me dijo... ¿En serio, Messi? Se va a sacar todo. Él ya lo nosotó. Era mucho peso para él y no quería saber nada. Me dijo anoche, recién me dice, estoy harto de llamarme a Nicanor y se lo va a sacar. ¿Pero cómo no me contó? Ay, no sé. Bueno, que haga lo que sienta. Sí. Voy a usar el teléfono. No, el teléfono... ¡Mamá! ¿A quién vas a llamar? Al portero, para después. Ay, no, pero es un poco tarde. No, 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 espera, para. Decirle disculpes ahora, decirle todo, porque no sé... ¿Hola? Sí, sí, habla Caro del cuarto B. Sí, disculpe la hora. Muy bien. Lo que pasa que quería saber si tenía un juego de llaves y su papá le había quedado un juego de llaves. Bueno, sí, espero. ¡Cruzan los dedos! Así tiene un juego. Esta voy a cruzar. Ah, bueno. Bueno, no importa. Bueno, gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. No tenía. No, parece que vamos a tener que dormir juntos. Y bueno, estamos los mismos juntitos, ¿sí? Qué sé yo. Qué lindo, vamos a estar juntitos. Trajiste todo, estás así. ¿Necesitas algo? No, voy a extrañar mi pijamita. No lo vas a necesitar. Ahora vas a tomar así el agüita que mamá te va a dar. Ay. ¿Qué lindo? Hola. ¿Qué haces acá? Vos tendrías que estar durmiendo. Ay, bueno, se quedó. ¿Y vos? ¿No te operás mañana? ¿Yo? Sí, le conté. Le conté que te vas a sacar todo eso que yo... Porque... ¡Por favor! Bueno, yo no, no, no sé. O sea... Tal vez... No te lo dije porque no quería que te preocupes, pero... Vamos a ver si es posible. Vamos a ver si se puede. Vos tenés todo mi apoyo, pero me hubiese gustado no enterarme por terceros. Sí. Y bueno, tenés todo nuestro apoyo, Nicanor. ¿Cómo me llamaste? Nicanor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yulio! ¡Yulio! ¡Bueno, bueno! ¡Yulio! ¿Qué pasa? ¿Por qué ese escándalo? Ay, no sabés lo que me hizo tu amiga. ¿Pero qué dije tan grave? Marcos, vos sabés que yo te quiero como un hermano. ¿No sabés? Como un hijo. Te callas la boca. No interrumpas. No me gusta que retes a la tolla. No me gusta que... No lo reté, Julio. Lo único que le dije fue Nicanor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le escuché! ¡Le escuché! ¡Le escuché! ¡Dijo Nicanor! ¡Nicanor! ¡La llave y la llave y la llave. ¡Ay, me asusté el dios que se armó porque lo llamé Nicanor! ¡Sí! ¡Te escuché, malagradecida! ¡Te escuché! ¡Me dijiste lo mío de ti! ¡De la tolla! ¡A la pierda! ¡Ay! ¡No! Un hombre en una cerrajería. ¿Por qué nos llamamos? ¡No, qué suerte! ¡A ver! ¡Ay! Pero déjame que llame yo. ¡Ay, tía, dale! No, no. Una voz de una mujer capaz que no. Déjame, voy a ser el hombre. ¿Vas a ver? Cuando yo me hago el teniente así, de lejos por la presbicia. Así de acá, así. ¿Sabes? Ahora me vas a escuchar. ¿Cuánto? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Hermano, mira, se me cerró una puerta. Este... Necesito abrirla. La puerta, hermano. Sí, ¿cuánto sale eso, viejo? ¡Ay! ¡Ay! ¡No le diste la dirección! ¿Cómo se la voy a dar? Es un abuso. Doscientos se querían cobrar. ¿Doscientos pesos? Doscientos dólares. ¡No puede ser! Y bueno, ¿qué querés que diga? Bueno, entonces ahora van a tener que dormir juntitos. Es lo que digo yo, no sé. Y bueno, mamá, si la mamita... Sí, voy a dormir. Mira, aparte estoy muerta. Y yo estoy, mira... Súper cansada. No puedo más. Yo estoy también... Estoy deshecho, deshecho. Sí, no. Yo también. La verdad que sí. ¿Cómo te sentaste rápido? Despertando en las ocho. Te voy a despertar. ¿Cómo le va, don Marco? ¿Qué es eso? ¿Y vio? Veo, ¿qué necesitas? Dormir, don Marco, necesito. Bueno, encontré la llave de caro, ¿eh? ¡Ay, gracias! Ay, no, de nada. De nada, señorita. No se preocupen llamarme. Llama a cualquier hora, a las dos, a las tres, a las cuatro, ¿eh? Ya está. Sí, y vos también llamame a las dos, a las tres. Llamame, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. ¿Eh? Gracias a vos, ¿eh? Qué tonto. Se despertó, vino hasta acá y te entregó la llave y ahora nos vamos a dormir juntitos. Bueno, pero las llaves se van a volver a perder o yo voy a encontrar algún otro pretexto para dormir juntitos. Y si no lo encontrás vos, lo voy a encontrar yo. Sorprende. Marcos. ¿Qué, Julito? Estoy muy mal. Ay, Julio, ¿por qué? Realmente estoy muy mal por lo que pasó, esta situación horrible. Ya está, Julio. No lo soporto más, ¿sabes? Pero, de todas maneras, esto me hizo bien. Me hizo bien para tomar una decisión horrible. ¿Qué decisión, Julito? Me voy a separar. No, Julio, no hay momento. Sí, me voy a separar. No sé, no me importa si es momento o no es momento. Estoy desesperado, ¿entendés? Estoy desesperado. ¿Te parece, tía? Es que no sé, amor, no sé ya qué hacerte. Gori, Gori. Perdóname. Me equivoqué y lo asumo. Perdóname, no me voy a portar más mal. Te prometo que no te voy a hacer más renegado. Gori, Gori, no te olvides de lo nuestro, de nuestra promesa. No, me no, me no, me no. Ay, chicos, estamos tan sensibles. Hoy se quedan acá a dormir con nosotros, por favor. ¿De qué por usted? No se habla más. No se habla más, se queda acá, sí. Vamos. ¡Le partí! ¡Wui, partíme, partíme! ¡Partíme! ¡Qué lindo! No te podés ir, Campanita. Él se pidió por la sensibilidad de ella. No, sí, es mejor que me quede. Así, de pasar a mi mamá juntitas. Sí, no sabe la gana que tiene la tía. Ay, se va a dar cuenta que no es lo que parece.